¿Qué haces aquí? ¿Sabes algo de Yuli? ¿Por qué pasó algo? No llegó a su casa. Bueno, si me das un minuto te puedo acompañar a buscarla, ¿sí? Para rescatar a la mujer que ama. ¿Dónde la tienes? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Yuli? A ver, mira, entiendo que estés exaltado, pero... ¡Yuli! ¡Yuli! Él será capaz... ¡Yuli! 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 Hasta de arriesgar su vida. ¡No te la vas a llevar! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡Esto! ¡Esto! No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.